¡Hola, Bororo! Bajo la silla ¡Aquí! Bajo la mesa ¡Allá! Bajo el escritorio ¡A esconder! Las escondidas Me divierto Si te encuentran a empezar Todos a esconder ¿Listos o no? Aquí voy Aquí Allá ¿Dónde se esconderán? Todos a esconder ¿Listos o no? Aquí voy Aquí Allá ¿Dónde se esconderán? ¿A esconder aquí? Aquí Voy a esconder allá ¡Allá! Rápido a esconder ¡Aquí! A veces a contar ¿Listos o no? Aquí voy De mi hermana a escondernos De mi hermano a escondernos Vamos a esconder Uy, qué miedo Uy, qué miedo Uy, qué nervios Uy, qué nervios No me van a encontrar A esconder aquí Aquí Voy a esconder allá ¡Allá! Rápido a esconder Aquí A veces a contar ¿Listos o no? Aquí voy En la sábana ¡Dentro! Tras la cortina ¡Dentro! Dentro del armario ¡Dentro! ¡Dentro! Las escondidas Me viviendo Si te encuentran A empezar ¡Te encontré! De mamí a escondernos De papi a escondernos Vamos a esconder Uy, qué miedo Uy, qué miedo Uy, qué nervios Uy, qué nervios No me van a encontrar A esconder aquí Aquí O a esconder allá Allá Rápido a esconder Aquí A veces a contar Listo o no Aquí voy Bajo la silla Aquí Bajo la mesa Allá Bajo el escritorio A esconder Las escondidas Me divierto Si te encuentran a empezar Todos a esconder Listo o no Aquí voy Aquí Allá ¿Dónde se esconderán? Todos a esconder Listo o no Aquí voy Aquí Allá ¿Dónde se esconderán? A esconder aquí Aquí O a esconder allá Allá Rápido a esconder Aquí A veces a contar Listo o no Aquí voy De mi hermana a escondernos De mi hermano a escondernos Vamos a esconder Uy qué miedo Uy qué miedo Uy qué nervios Uy qué nervios No me van a encontrar A esconder aquí Aquí O a esconder allá Allá Rápido a esconder Aquí A veces a contar Listo o no Aquí voy En la sábana Dentro Tras la cortina Dentro Dentro del armario Dentro Dentro Las escondidas Me divierto Si te encuentran A empezar ¡Te encontré!